Te diría que no, porque es así, por el potencial que hay enfrente, porque no sé si habría habido un equipo que haya remontado un 0-4 en una eliminatoria, y siendo el Manchester, como dijo su entrenador, es el mejor Manchester de los últimos diez años, y por el nivel de diferencia que hay en estos momentos entre el Manchester y la Real. Evidentemente, viendo el nivel que tiene a día de hoy el Manchester, es casi imposible. Lo que sí creo y lo que sí confío es en que este equipo está capacitado para competir y para dar otra imagen muy diferente a la que vimos el día pasado de Turín.